Paola, Paola, por favor, Paola, escuchame, te regalo el póster del morocho ese de Pasión de Gavilares en Slip. ¡Ay, no! Paola, te regalo el último compa que le meta a Watcha en vivo. ¡Me está! ¡No, Coqui, no! Paola, y si te doy el coso ese que... ¡No, no! Y no, Coqui, no, ¿no entendés que no? Tiene un pido, por favor, necesito un favor, Paola, tengo que estar arregladito, lindo. ¡Es un extranjero, Paola! ¡Planchame el pantalón! Coqui, mira, si hay algo que aprendí de mamá es a no tener que hacer tareas de ama de casa. Y si yo hay algo que aprendí de papuchos es a tener dignidad. Y a perderla fácilmente cuando uno necesita un favor. Paola, ¡planchame el pantalón, planchámelo!